Bueno, muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal de YouTube Hacía prácticamente 4 meses que no subía ningún tipo de vídeo por aquí He tenido muy buenas razones para ello, ya que antes no disponía del tiempo suficiente Pues entre trabajar, estudiar el máster, continuar con tirado de un campista Continuar con otros trabajos y proyectos que tenía Y además no tenía del tiempo suficiente para continuar entrenando Plantearme carreras, aventuras, rutas y demás Así que pues básicamente aparqué durante un tiempo el subir vídeos por aquí Finalmente puedo volver a disponer del tiempo suficiente como para volver a entrenar con regularidad Cosa que me va a permitir pues el plantearme retos, carreras, aventuras y todo este tipo de cosas que a mi tanto me gustan Y eso unido al hecho de que ya también puedo disponer del tiempo suficiente como para editar algún que otro vídeo adicional Al de mi canal principal, el de Diario de un Campista, que lo tendrás pues abajo justo en la zona de la descripción Pues he decidido que era el momento adecuado, el momento idóneo para retomar mi actividad por aquí En primer lugar, ¿qué tipo de contenido voy a subir por este canal? En esencia este canal de Youtube desde que lo fundé siempre ha tratado pues al mundo del deporte como tema principal Cosa que no va a cambiar con el paso del tiempo Pero ya que el otro canal de Youtube que tengo, el de Diario de un Campista, en él también hablo sobre deporte Sí que me gustaría diferenciar un poco sobre qué voy a tratar en uno y qué voy a tratar en otro En el de Diario de un Campista hablo sobre el mundo del deporte en general En él hablo sobre material, consejos, reflexiones, críticas y ese tipo de cuestiones Y en este canal quiero darle un enfoque mucho más personal Quiero hablar sobre mí, sobre mis carreras, sobre mis aventuras, sobre los retos que me planteo Sí que es cierto que a lo mejor en alguna ocasión el contenido va a estar interrelacionado entre sí Porque bien, me llega algún tipo de colaborador que quiere que trate pues algún tipo de cuestión relacionada con una carrera Un evento al que me invite en aire y ese tipo de cuestiones Y a lo mejor pues eso lo suba al otro canal de Youtube Pero en cualquier caso eso también lo avisaría por aquí En segundo lugar, ¿qué regularidad voy a seguir aquí a la hora de subir los vídeos? Bueno, eso es una cuestión sobre la que no me gustaría prometer absolutamente nada Ya que en primer lugar sí que no me gustaría subir un vídeo diario Ya que considero que eso es una cosa demasiado cansina, demasiado aburrida y repetitiva No soy tan interesante como todo el mundo sabrá Como para tener algo que contar todos los días Por lo que me gustaría contar algo a lo mejor todas las semanas o un vídeo cada dos semanas Y eso sí que sí puede ser el tiempo suficiente que me permita el pensar y desarrollar una buena idea Que me permita también pues el tener tiempo suficiente para coger buenas tomas Editar el vídeo y subirlo pues a una fecha que yo considero oportuna Así que en definitiva no voy a prometer una regularidad de vídeo todos los lunes o vídeo todos los martes Ya en Diario de un Campista tengo el suficiente compromiso con subir vídeo los miércoles y los domingos Como para aquí también hacerlo En tercer y último lugar, ¿por qué si este canal va a ser personal? ¿Por qué tiene una imagen tan íntimamente relacionada con Diario de un Campista? Aunque Diario de un Campista sea un proyecto autónomo Sí que es cierto que al fin de cuentas sé quién lo lleva, soy yo Está el contenido íntimamente condicionado por las experiencias que voy teniendo Y no puedo terminar de separar completamente lo que viene siendo Diario de un Campista de Ricardo Sánchez Que soy yo Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el nuevo planteamiento que voy a tener para el canal Tanto en lo relativo al contenido, a la imagen, al nombre que va a tener y todo ese tipo de cosas Confío en que os haya gustado la idea Espero que me digáis pues abajo en los comentarios que os ha parecido todo esto Si tenéis algún tipo de sugerencia, algún tipo de idea Alguna cosa que os gustaría ver por aquí Algún tipo de vídeo que os gustaría que mostrase No sé, a las tiendas a las que voy, al tipo de material como lo escojo Muy próximamente veremos un nuevo vídeo por aquí Ya que esto debe ser bastante pesado con una prueba que tengo que hacer con la bicicleta de la marca BRT Que me la mandaron pues hoy Hoy me ha llegado precisamente y la tengo pues todavía embalada Tengo que hacer una serie de vídeos para ir a un campista Pero por aquí pues probablemente la muestre en ruta antes que en ningún otro lado Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo Y como digo, id abajo a la zona de comentarios Y comentadme pues todas las cosas que os he preguntado Así que nada, yo me despido aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!